Agarrárselo macho porque ha ganao TRUMP Aaaaahhh El mundo al carajo ¿Qué pasa? Soy Juan Camus Os voy a cantar un temazo Callarse a su bloqueo No te conozco en Twitter Pero te bloqueo igual Y como te pongas un poco tonto También en Instagram ¿Pero qué me pasa en la mano? Noto un hormigueo Ay, que va a ser que me he pasado de rosca con el Joe Porra Te dejo como a Chenoa Después de lo del Bisbal Ay, 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 ay Yo también te hago la cobra Pero a lo virtual A ver señor escamondris Haga el favor de decirme que llevan esa maleta Pues animales fantásticos ¿Animales fantásticos? ¿De qué tipo? Una suegra simpática, un cuñado humilde Un joven español con trabajo Fijo Pero me estás vacilando Mira que yo soy mago Pero eso último no me lo creo ni yo Animales demasiado fantásticos para encontrarlos Estoy harto De que pongas El reggaetón de los cojones Quita ya eso Apaga la radio O te escaburcio Me estás volviendo loco Y ahora con reggaetón y sin cerveza Y el nico se pierde la cabeza Tío David que fuerte el primer episodio de The Walking Dead Viste cuando Nican se carga Es que no, la vista buré Ande va Spoiler no Escondidos Solos por amor La oscura habitación Es Daddy Yankee que es el Mozart del perreo Pero si tú te piensas que Mozart es un tronista Pero esta música me va genial para practicar el twerking Y así salir haciendo las zorrasquis en Telecisco Pero acá twerking ni que deches Ni como te cojas que ni los twerking ni los tornillos te voy a dejar Mi hijo no ha estudiado en Alemania y tú aquí dando por culo Escondidos Solos tú y yo Quítate el casco y dime quién eres Glaciator Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria La hostia Mis ojos están en todos lados O sea ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere Sí señores Plata o plomo Pues me acaba de joder toda la peli macho Hola Paki soy Ecrilex por el Whatsapp no me escribes la patata me hace dufte porque chiquipón Paki yo te quiero Si cierran vain Me voy por ahí Pal Instagram A Twitter o pal Youtube Pero la tontería no puede morir Tenece 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 CC por Antarctica Films Argentina